... Estamos ubicados en Salinas Grandes de Hidalgo... ...a 15 kilómetros de la localidad de Macachín. El salar es una gran depresión... ...que efecto de las lluvias y del calor... ...se forma esa sal que luego nosotros consumimos. Es uno de los minerales más valiosos... ...desde que existe el mundo... ...y la provincia de La Pampa... ...abastece el 40% de sal... ...de toda la República Argentina. A partir del siglo XVII... ...ya había movimientos desde Buenos Aires... ...pedidos de sal porque hacía falta para la ciudad... ...y aquí había asentamientos... ...de pueblos originarios también... ...porque el cacique Calfucurá se asentó acá... ...y ellos trazaron una ruta... ...que hoy en día... ...está vinculada con la ruta 5... ...que conecta con la ciudad de Buenos Aires. Y era una zona de intercambio... ...además que la sal sirvió para conservar... ...y fue moneda de cambio también mucho tiempo. Cuando no existía la moneda... ...se utilizaba el saco de sal... ...para pagar las labores... ...de allí el término salario. A principios de la década del XX... ...comienza la explotación... ...con antiguos pobladores... ...todavía no con una forma de empresa... ...como la que tiene hoy en día. Transcurrieron los años... ...se establece la empresa... ...Pos Anclas acá... ...en la localidad... ...y se forma un pueblo... ...donde viven cantidad de familias... ...que trabajaban en la planta. ¡Muchas se ha llegado! ¡Muchas se ha llegado! Gracias por ver el video. 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 En el año 1971 se arma una gran huelga que dura cuatro meses. El reclamo era porque les cobraban alquiler desde las casas que les habían dado aquí en las colonias. Y lo más relevante fue que participaron las mujeres activamente en la olla popular y acompañando a sus maridos. Y algunas eran empleadas, eran obreras. Una huelga que se hace con la familia es una huelga, decían ellos, exitosa. Hubo despidos, luego intervino la iglesia para mediar y llegaron a un acuerdo. Y ellos después dejaron la población que hay aquí y se trasladaron a las casas que tienen en Macachín. Una particularidad que tiene este sitio es su valor histórico y su valor natural. Gracias. 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 Gracias.